En un trabajo de colaboración de la Biblioteca Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioredes, organismos dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, se inauguró la Biblioteca del Centro de Integración del Adulto Mayor del Hogar de Cristo, el que contará con cerca de mil títulos, entre libros, revistas y diarios. Además, contará con puntos de conexión gratuita a Internet. La directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, Magdalena Krebs, destacó la importancia de esta nueva biblioteca y la rentabilidad cultural que tendrá para la alianza entre el Hogar de Cristo y la DIVAM, puesto que se llega a otro tipo de personas y les permite a cientos de adultos mayores en situación de calle a acceder a la información y a la lectura. Bueno, estamos muy contentos porque este convenio que ya se empezó a discutir hace más de un año, llegó finalmente a materializarse y el dar la oportunidad de nuevos accesos a la información, a Biblorredes, a libros, es parte de la misión de la DIVAM, es parte de nuestro objetivo. Así que nosotros esperamos que esas personas se sientan muy bien acogidas aquí y aprovechen este lugar para, desde leer el diario todos los días o acceder a Internet, leer un libro, convertirlo en un punto de préstamo que los beneficie a ellos y a la gente que está alrededor de ellos. El capellán general del Hogar de Cristo, Agustín Moreira, quien bendijo el nuevo recinto, sostuvo que esta nueva biblioteca pone la cultura al alcance de las personas que acoge y circulan por el Hogar de Cristo. Una red de más de mil personas, todas ellas tendrán acceso a los libros y a Internet, al igual que los vecinos que quieran hacerlo. Es por ello que la biblioteca posee una tremenda importancia. La cultura es un derecho para todos y al tener acceso a la cultura debiéramos poder hacer extensible ese derecho a todas las personas. Y el hecho de que las personas que acogemos en el Hogar de Cristo puedan tener acceso a los libros, a Internet, a los diarios en forma periódica y una biblioteca que además se renueva, es un gran beneficio, es una gran iniciativa que se pone al servicio de las personas que acogemos y eso nos llena, llena de alegría. Por su parte, la biblioteca contará con dos voluntarios en situación de calle que viven en el Hogar de Cristo, quienes fueron capacitados por Biblioredes en diversos usos de las herramientas digitales. Estos serán los encargados de capacitar a los demás usuarios en el uso de las nuevas tecnologías. En la capacitación se deja súper claro que no había que generar una brecha entre esto que es el libro físico y la oportunidad de herramientas tecnológicas como el mundo digital. Creo que el gran desafío en la capacitación fue encomendar esa tarea. ¿Cómo hacemos para que el usuario se enfrente con estos dos mundos sin que se le produzca una especie de rechazo de un perfil etario? Porque aquí estamos hablando de un perfil etario de arriba de 50 años. La iniciativa es parte de un convenio entre el Hogar de Cristo y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que, a través de la Biblioteca Nacional, el Programa Biblioredes y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ha asesorado la puesta en marcha e implementación de este proyecto que no sólo beneficiará a los adultos mayores del Hogar de Cristo, sino que también a las miles de personas que circulan en las proximidades del Santuario del Padre Hurtado.